Un saludo para todos. Con bastante sufrimiento, Brasil avanza en la Copa América donde son los locales. Anoche en la arena del gremio en Porto Alegre, con un pésimo estado de la cancha, Brasil no pudo derrotar en 90 minutos a la selección paraguaya. Esta jugada en principio se cobró como penal, luego se revisó el VAR, se dio tiro libre y se expulsó a Balbuena, el defensa del equipo paraguayo que solo apostó a aguantar el empate para intentar avanzar en la tanda de penales. Tal cual como lo hicieron en la Copa América de Argentina en el 2011 y en la Copa América de Chile en el 2015. Brasil a pesar del dominio acaba un segundo partido sin marcar goles, también le pasó lo mismo ante la selección de Venezuela. Y así el equipo de Tite tuvo que ir a la tanda de penales donde la serie comenzó con Gustavo Gómez y la contención del portero Alisson. Más adelante Roberto Firmino desviaría el remate, Derlis González en el quinto penal para Paraguay tampoco lograba convertir y de esa manera la responsabilidad fue para Gabriel Jesús, el joven delantero de 22 años que anotó el 4 a 3 definitivo y así el equipo brasileño avanza a la semifinal donde va a enfrentarse a la Argentina o a Venezuela.